Manda y mándale, 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 mándale un brecao, mándale, 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 mándale. mándale, mándale. mándale, mándale, mándale. mándale, mándale, mándale. mándale, mándale, mándale. mándale, mándale. Era mi chiquita para de una huella rojo de la maja Cortaba bien los vestidos y los vestían la hecha de la maja Y un crelo marcado, un crelo marcado Por la hoja de la maja y el marcarito que tú me has dado Le le o ai le 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 le, y ai le le le, ai le lele de la hoja Te quieres mismo, una patiguita donde ir Pero queres me hablo de la maja, una patiguita . Rosa María, Rosa María, me quisieras ela em belicería Rosa María, Rosa María, tú me quisieras comer en esta lintería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.